Y también han crecido flores en este dren. Vemos aquí la descarga del agua, esta zona inundada tipo humedal. Buenos días. Sí, aquí tenemos un sistema de drenaje pluvial. El cual descarga a esta zona tipo humedal. Que tiene una característica muy especial por esta época del año. Y es que las plantas empiezan a ponerse verdes nuevamente. Vemos aquí una transición entre la vegetación, el color de la vegetación. Y una característica interesante de este sistema de drenaje es, por un lado, la rejilla. Esta rejilla que está aquí, que justamente tiene la función de proteger. Que algunos organismos, mamíferos, quizá entren al drenaje pluvial. Y por otro lado, han crecido flores aquí, en este dren. Aquí, hacia esta área, podemos ver parte de la vegetación. Podemos ver que la descarga de este dren hacia la zona de humedal, pues es una estructura, aquí un tipo vertedor. Que justamente en este momento, pues está cayendo agua hacia esta zona inundada. Podemos ver también el sistema de raíces de las plantas. Estas plantas que crecen en los sistemas de humedales. Es un humedal natural. Podemos ver bien esta zona un tanto lodosa. Este es uno de los organismos que se pueden encontrar en los tallos de las plantas acuáticas que habitan en humedales. Se trata, pues, de un caracol. Se trata, pues, de un caracol.